Porridge, bling, bling, like the fucking casino Tra, traficando, and then, SLG, dream chasing, nice El money ta sweet, a la voz de Benji se repeat FK ni se diga lo que hago por el click Con las modas italianas, woman y gatamos list Un beat como Mick, Franciscao en el feed J, pero si todo no taba pesta hace una week Ponchados en la calle, rodamos muy big Busca criba, es como tomarme Nesquik Pare con Frankie Lukey, ensuta y flipiando, pricks Sigan hablando, comentando Asimismo con los tongos tan colaborando Entre mames tiran la mala, mames estoy forrando O.C. es el Bugatti que viene borrando Sentimiento con sentimiento chocando Get rich, pa' que mi vieja ya no te walkiando Como le pro, toda se la estoy bloqueando Yeah, it's me, true nigga Me voy a comprar una mansión Lo voy a hacer traficando Tengo líneas de Panamá pa' México Que están llegando a Chicago Tengo más líneas de rutas de envío Que la que tiene el Chapo Cuando corone mi primer barco Lo voy a celebrar tomando Yeah Graduado con honores, títulos profesional de la calle Caminando el mundo, entregando lo que sabes Policentention como de Televisión El que no soporte que tome otra direction Crecí entre vela, perico y cartuchito Pegándole al reparto, encomendado a Jesucristo Que todo lo ve, pero que se puede hacer Te pido perdón, pero no tenía que comer Ya le pende el respeto a la noche Quiero dinero, trafico y derroche Buenas mujeres y gatas me lo cobre Ser inmortal pana, tú no te asombres Me voy a comprar una mansión Lo voy a hacer traficando Tengo líneas de Panamá pa' México Que están llegando a Chicago Tengo más líneas de rutas de envío Que la que tiene el chapo Cuando corone mi primer barco Lo voy a celebrar fumando Cinnamon, doing rich Ya está ready la manada De zona libre ya salieron varias toneladas No soy militar, pero tengo una armada Ruedo en mi Prado y me visto de Prada Una Chanti en Coronado La otra en putacana La puta en la bucana El Philly la marihuana La Yeezy la cubana Foscolata por semana Ahora soy millonario, hago lo que me da la gana Corre suena en la metra Lo es la entra pa' la vuelta A esparse mentaleta Avioneta y papeletas Básico, práctico Hierba pa' lasmático Pa' que estén en el Atlántico Anda, buena, compra más Me voy a comprar una mansión Lo voy a hacer traficando Tengo líneas de Panamá pa' México Que están llegando a Chicago Tengo más líneas de rutas de envío Que la que tiene el chapo Cuando corone mi primer barco Lo voy a celebrar tomando Ea Uno más, uno menos Estamos activity Estamos rolling Pero seguimos en el juego Productivity DJ Aldair Seguimos siendo piratas, nene Yau Blink Like the fucking casino Yeah Es el ten Que dice la plaga Yo Cinnamon quality Ballin' baby Gringo style Ballin' nigga Canto ustedes damas y señores Tres aspirantes Y ahora son tres tratecantes Rollin', de discos Tratecantes de music Platinos Yo Yo, Joseph You know how we do, nigga What it be? Uro feo Uro baby feo Fuck up Nice We're the way 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 Gracias por ver el video.